Hablamos de tenis criollo, ahora están con nosotros los campeones de primera división de Unión y Progreso, torneo que se juega el fin de semana en Unión y Progreso, estoy hablando de Lautaro Cortay y Lautaro Spizzo. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches, hola. Bueno, les decía recién, la verdad que a mí me impresionó con la velocidad que ese Juan Prega. Hace rato que no veía un partido de primera. Debo haberlo visto, el último partido, Christian Rezek, cuando jugaba con Gabriel Solari, hace años. Años, pareja imbatible aquella. Y ahora hacía rato que no veía. Y la verdad que me impresionó. Porque no es fácil jugar con una paleta a la velocidad que se juega, tal vez con una raqueta. La verdad que sí, la paleta despide mucho menos que una raqueta. Pero la verdad que últimamente está habiendo un nivel bastante bueno, bastante parejo a lo que era antes, como vos decías, cuando estaba Rezek Solari, que era una supremacía bárbara. Hoy en día hay muchos buenos jugadores, muchas buenas parejas. Tanto en Santa Fe como en Buenos Aires. En Rosario también hay buenos jugadores. Y a la dupla que ganaron, ¿de dónde son? De Buenos Aires. De Ensenada. De Ensenada, una ciudad cerca de La Plata. Que se juega mucho al tenis crioso. Se juega mucho al tenis crioso. Sí, ahora le está dando mucha... Mucha importancia. La municipalidad de... Con la parte de los premios, digamos, se están poniendo bastante las pilas. Y recién me decían que una lástima que no haya llegado el zurdo, porque si no hubiese sido un poco más. Sí, aparte... Tenía ganas de jugarte. Tenía ganas de jugarte. Fue el otro propio, digamos. Sí. Siempre sale en partidos lindos. Eso suma también. Sí. Y otra cosa. Lo jugás con otra intensidad. Y perdió que... O no jugó el zurdo. No, jugó, jugó. ¿Jugó? Pero tuvo un problema en el hombro, en el no, ¿no? En el codo, sí. Está con una tendinitis que está renegándose. Que no me entraba. Pasa que no acepta que está grande. Esa es la edad. Esa es la edad. Te castiga. Llega un momento en que te pasa factura. Pero la magia es intacta. La magia es intacta. La magia es intacta. Un pimpón. Tenis de mesa, mejor dicho. Hay otros deportes que son menos problemáticos. Menos riesgosos. Se tienen que operar, digamos. Tienen que operarse, pero... Viste, como él. El tenis lo puede, digamos. Hablando en serio, hace un par de años... O los últimos años que ha venido por ahí... Cristian Reseca a hablar un poco de los torneos. Me ha nombrado mucho el Autaro Corté. Y me ha dicho... Hay muchos jóvenes que vienen jugando muy bien al tenis criollo. Sí. Y como ustedes, ¿cuántos hay de su camada? Y la verdad que está habiendo un cambio generacional bastante importante. A lo que era antes... Ahora hay varios chicos entre 18 y 19 años hasta 24 y 25. Que son los que están dominando la categoría generalmente. Y pasa que ese también fue un proceso de la escuelita de tenis, como hace tiempo, ¿no? Que hoy en día están dando sus frutos. Desde Quillá, Banco, Gimnasia mismo también. Sí. Han recuperado, digamos, mucho. Ahora últimamente, digamos, está dando mucha importancia a las categorías menores, digamos. Hasta el caso que separaron, digamos, los torneos. Está dando importancia, digamos. Hay una semana para el torneo de menores y la otra semana ya para el torneo de mayores. De mayores. Le ganaron la final a Rodrigo Malbrán y a Ezequiel Oviedo. Ezequiel Oviedo. De Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Había dos o tres jugadores con camiseta de Pueblo Nuevo. Dos. Pero lo raro era... Yo me puse también la camiseta de ellos. Por eso, lo raro era uno en cada cancha estaba. No, yo te... Ahí te hice. Ahí está. Este... Pueblo Nuevo es el club de Ensenada. Es el club de Ensenada. Sí, en Ensenada está ese club y está el club náutico de Ensenada también. Que son los dos que están y son los dos bastante fuertes. Y el tercer puesto fue para Juan José Aguilar y Diego Muñoz. Los dos de Ensenada. Claro, ese otro chico también que... Un chico joven, sí. Tiene 17, patata. 17. 17 años. Juan José Aguilar. Sí, el más joven de la categoría. Para Diego Muñoz ya... No, Diego no. No, Diego no. No, Diego no ha experimentado ya. Multipliquemos por tres. Buenas, ¿eh? Y ahora qué se viene? Y ahora se viene en un par de semanas el torneo... Ya este fin de semana es el torneo de chicos. Ajá. Sí. Y a las dos semanas se realiza el torneo de mayores en San Jerónimo Norte. En San Jerónimo Norte. Un pueblo muy cerca. Sí. Y ahí va toda la banda de Santa Fe. Sí, va toda la banda. También de Buenos Aires, de Rosario. Sí, se juega mucho. ¿Se quedan todo el fin de semana o viajan? Ya que es medio cerca, viajan por ahí. No, por ahí no... Viajamos, sí. Sí. Sí, sí. Allá, cuando es San Justo, Rosario, no, ya no se dan. Ya te quedan, ya se quedan. ¿Se quedan por ahí en casa de...? Sí, hay buena onda con los chicos. Sí, eso la verdad, algo a destacar, ¿no? Que entre todos somos compañeros. Y hay una amistad grande. Mismo con los chicos que enfrentamos la final. Sí. Somos muy amigos. Es más, él fue a... Yo fui al torneo de ellos a jugar. Por eso tengo la remera. Y me quedé en la casa de Ezequiel Oviedo, el zurdo ahí que está. Sí. Y la verdad, muy buena onda. Va, él y todo el grupo también. Son muy... Es como una gran familia. Sí, sí. Eso lo va a destacar. Y también los chicos, ¿no? Son... Vos por ahí lo ves jugar una final o un partido y ya después están jugando juntos, no tienen drama. Después del partido son todos amigos. Capaz que hay una peleita ahí en... En el medio. En el medio. En el partido, pero después... Después ya está. Franco de Simone ganó en singlet segunda. Caballero, ¿conocen a Franco? Sí. Sí, sí. Del Norte. Es de nuestra generación también. Sí. También. Tiene misma edad. Ya va a ser uno de lo que va a llegar a primera dentro de poquito tiempo. Y sí, ganó segunda, así que está ahí cerquita. Sí, está ahí arriba. Leandro Gianotto ganó tercera. Otro chico que también jugó. Otro chico muy lindo. De Rosario. Mónica Ramelo y Silvana Antipas de Banco ganaron en dobles de primera en damas, por ejemplo. Diego Crespi de Unión y Progreso y Maxi Crespi ganaron en cuarta caballero en primer puesto. Victoria Sarmiento ganó en cuarta damas. En dobles veterano en damas, Emilia Malossi y Valeria Mestre fueron los vencedores. Algunos de los resultados del certamen de Unión y Progreso del fin de semana. Que mañana seguramente armaremos algún clip para mostrar un poco de la gente que había. Hoy nos quedamos sin tiempo, pero mañana seguramente mostraremos un poco de gente. Se quedó mucha gente, más allá de que eran cerca de las 8 de la noche del domingo. El frío también, las fechas. Se quedó mucha gente, pero la verdad que son lindos, espectacular. Tal vez un poco más de promoción haría que la gente se acerque en algún lugar. Y nosotros, por ejemplo... Es algo muy divertido. Sí, es para ver, muy divertido. Y para jugar también, nosotros estamos dando clases hoy en día en banco. Sí, para jugar a ustedes divertidos. Entrar a la cancha con ustedes. Vergüenza. ¿Están dando clases? Estamos dando clases en banco, sí. Estamos representando a Gimnasia. Y bueno, invitar a toda la gente que se acerque, ya sea en Quillá, Gimnasia, Unión y Progreso, el club que sea, para acercarse y conocer que es un deporte lindo, es accesible. Y como la fase que decíamos, vi de la amistad y pasar un buen rato. Chicos, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Nos vamos a hacer un pequeño corte con Familia Vercomat, que los espera frente a la cancha Unión para seguir construyendo junto a su casa. En Familia Vercomat, encontrá los materiales de diseño más modernos, tu corralón amigo siempre más barato, el mayor surtido metalúrgico, el préstamo de la casa más fácil de sacar y pagar, y todo lo necesario para atender grandes cuentas. Con más de 30 sucursales para vos. Familia Vercomat.